Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar, de la mesa me hagas sentar, ni el color de mi corona, si la llego a ganar, solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si lo logro articularla, tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedes ser a solas mucho mejor, solo déjame mirarte cara a cara, y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, solo déjame mirarte, solo déjame mirarte cara a cara, solamente una palabra, solamente una oración, cuando cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar, de la mesa me hagas sentar, ni el color de mi corona, si la llevo a ganar, cuando caiga entre tus plantas, de rodillas, déjame llorar, de pecado a tus heridas, y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida, que esperaba este momento, que esperaba este momento, toda mi vida, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro, cara a cara.